El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días, me da mucho gusto volver a saludarnos en este ya fin de semana laboral. En viernes, viernes cinco de mayo, fecha histórica para nuestra República Mexicana. Me da mucho gusto volver a saludarte, Luz Elena Hernández. Y vámonos con la información nacional. Les dejamos, como he dicho, un pronóstico de acumulados para lo que es parte del viernes, sábado y domingo. Que tenemos frente frío, número cincuenta y tres, se extenderá sobre Chihuahua en interacción con una línea seca sobre Coahuila y las corrientes en chorro polar y subtropical para producir chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas, caídas de granizo, vientos muy fuertes y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. O sea, ahí les dejamos este avance para lo que es sábado y domingo. Bueno, regresando a la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria, tenemos la mañana ya soleada, el calor comienza a apretar, ya tenemos veintisiete grados de temperatura ambiente aquí en el centro de Ciudad Victoria y continuamos con la calidad de aire muy buena, muy buena por si quieren salir nuestros queridos viejecitos, viejecitos también de la tercera edad. Háganlo para que caminen un poco, rehidratense antes de salir a caminar y ya con este sol que está cayendo a plomo, por decirlo de esta manera, sin alterar el termómetro, pero pues háganlo, aprovechen porque ya después de las doce, medio día, de doce a trece y media de la tarde va a estar el calor encima de nosotros con treinta y cinco y hasta treinta y seis grados la temperatura máxima, ¿eh? El viento lo tendremos del oeste con catorce kilómetros por hora a eso a las catorce horas de la tarde. Oiga, si tenemos posibilidades de lluvia, pues más bien para nosotros conocedores que ya tenemos experiencia, son pronósticos, ¿sí? Porque la probabilidad, pues hay un porcentaje que existe para que sí podamos tenerlos, 50% para esta tarde-noche, hay 50% para esta tarde-noche en tormentas dispersas, vamos a esperar, si ha llovido, pero llueven derredores, son tormentas dispersas, o sea, en algunas colonias o fraccionamientos no llueve, pero sí llueve mucho en la sierra, lo hemos dicho y lo repetimos, ¿eh? La puesta del sol, hoy comienza a oscurecer hoy viernes social a las diecinueve horas seis minutos y mañana estaríamos amaneciendo a las cinco horas cinco de la mañana con cincuenta y nueve minutos y para la noche de hoy, cielo nublado, temperatura de veintiocho grados, hay veinticuatro por ciento que queda como remanente si llueve por la noche en Ciudad Victoria, en Ciudad Victoria podríamos tener, pues, un chubasco fugaz. Prepárense para sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, son cinco próximos días que le damos adelantado ya para que usted esté bien informado y agende sus compromisos para sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Repetimos y le damos la información de el pronóstico, la cantidad, cuánto existe en porcentajes para mañana sábado. Mañana sábado hay tormentas aisladas en un treinta y cinco por ciento. El domingo tendremos también tormentas aisladas en un sesenta por ciento. El lunes tenemos sesenta por ciento para tormentas aisladas, aquí sigue, con actividad eléctrica. El martes tendremos tormentas también por la tarde en un cincuenta y un por ciento. Y el miércoles cuarenta y siete por ciento tenemos para más lluvias, más tormentas aisladas. En temperaturas nos vamos mañana sábado con treinta y ocho a la máxima, veintitrés la mínima. Domingo treinta y seis, lunes también treinta y seis la máxima, veintidós la mínima. El martes treinta y cinco la máxima, veintidós la mínima. Y el miércoles treinta y cinco la máxima, veintidós la temperatura mínima. Son las condiciones para estos próximos cinco días. En la frontera Tamaulipeca tenemos Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo y Miguel Alemán. Con temperaturas de treinta y siete grados, nublado, sin lluvia. En Reynosa sí hay tormentas eléctricas, hay lluvias en un cincuenta por ciento. Vallehermoso no tiene lluvia. Río Bravo tiene chubascos y Miguel Alemán también tiene chubascos. Así es que las temperaturas para Nuevo Laredo son treinta y siete. La máxima, Reynosa, treinta y cinco, Matamoros también treinta y cinco. Vallehermoso treinta y cuatro, Río Bravo treinta y seis. Miguel Alemán treinta y cuatro. Veinticuatro las mínimas. Sotera Marina treinta y siete la máxima, veinticuatro las mínimas. Sotera Marina sin pocas posibilidades de lluvia. En Sotera Marina treinta y ocho la máxima, veinticuatro la mínima, sin lluvia. En Tampico treinta y dos la máxima, veinticuatro la mínima, con cielo parcialmente nublado. Nada de lluvia, pero en Monterrey hay cincuenta por ciento en Monterrey para tormentas eléctricas, en lluvia. Y vamos ahora sobre, ya nos vamos a, nos vamos a ir ya. En lo que es Lleras, Ocampo, González, Comenzuarías, Antígono, Morelos, Jicotenca, a través de la Chabela, noventa y tres punto nueve, tenemos información meteorológica. En Lleras y Ocampo hay pocas posibilidades de lluvia. En los demás municipios, González, Comenzuarías, Antígono, Morelos, Jicotenca, nada de lluvias. Temperaturas para ayer a treinta y siete de la máxima, Ocampo, treinta y seis grados de la máxima, González, treinta y ocho de la máxima, Comenzuarías, treinta y nueve. Antiguo y Nuevo Morelos y Jicotenca, treinta y ocho de la máxima, por veinticuatro las temperaturas mínimas. Bien, hasta aquí llegamos con toda la información que pasen ustedes. Un excelente fin de semana, mañana sábado, y hoy, pues adelantándolos ya, es fin de semana, pero laboral. Un abrazo muy fuerte a la distancia, cuídense mucho, por favor, rehidrátense, tomen agua en los niños también, porque vienen temperaturas álgidas de treinta y ocho grados, así es que con mucho cuidado. Regreso con ustedes hasta el próximo lunes en punto de las seis horas, si Dios lo permite, y ustedes también, para ver el adelanto, el avance de la información climática y meteorológica. Luz Elena Hernández, regreso contigo, buen día.